La Biblia Dios habla hoy. 17 de agosto. Míranos con buenos ojos. Del maestro de coro, según la melodía, en los lirios. Testimonio y Salmo de Asaf. Salmo 80. Pastor de Israel, que guías a José como a un rebaño, que tienes tu trono sobre los querubines, escucha. Mira con buenos ojos a Efraín. Benjamín y Manasés. Despierta y ven a salvarnos con tu poder. Oh Dios, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. Señor, Dios Todopoderoso, ¿hasta cuándo estarás enojado con la oración de tu pueblo? Nos has dado lágrimas por comida, por bebida, lágrimas en abundancia. Nos has convertido en la burla de nuestros vecinos y nuestros enemigos se ríen de nosotros. Dios Todopoderoso, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. De Egipto sacaste una vid, arrojaste a los paganos y la plantaste. Limpiaste el terreno para ella y la vid echó raíces y llenó el país. Cubrió los montes con su sombra y con sus ramas los árboles más altos. Se extendieron sus ramas hasta el mar y hasta el río Eufrates sus retoños. ¿Por qué has derribado su cerca, dejando que le arranquen uvas los que van por el camino? El jabalí la destroza, los animales salvajes la devoran. Dios Todopoderoso, regresa, por favor, mira atentamente desde el cielo y ten consideración de esta vid. De la vid que tú mismo plantaste, del retoño que tú mismo afirmaste. Destruye con tu furor a quienes la cortan y la queman. Pero ayuda al hombre que has escogido, al retoño de hombre que tú mismo afirmaste. Y nunca más nos apartaremos de ti. Danos vida y sólo a ti te invocaremos. Oh Señor, Dios Todopoderoso, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. Bondad de Dios y maldad de Israel. Del maestro de coro, con la cítara de Gat, de Asaf. Salmo 81, canten alegres a Dios, que es nuestra fuerza. Alaben con gritos de alegría al Dios de Jacob. Canten al son del pandero, de la dulce arpa y del salterio. Toquen la trompeta al llegar la luna nueva, y también al llegar la luna llena, que es el día de nuestra gran fiesta. Porque este es el mandamiento que el Dios de Jacob dio a Israel. Es el mandato dado a José cuando Dios salió contra Egipto. Oí una voz que yo no conocía. Te he quitado la carga de los hombros. Te he aliviado del trabajo duro. En tu angustia me llamaste, y te salvé. Te contesté desde la nube que tronaba. Te puse a prueba junto a las aguas de Meribah. Escucha, pueblo mío, mi advertencia, ojalá me obedezcas, Israel. No tengas dioses extranjeros, no adores dioses extraños. Yo soy el Señor, tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo te satisfaré. Pero mi pueblo no quiso oírme, Israel no quiso obedecerme. Por eso los dejé seguir con su capricho, y vivieron como mejor les pareció. Si mi pueblo me hubiera escuchado. Si Israel hubiera seguido mis caminos. En un abrir y cerrar de ojos yo habría humillado a sus enemigos y castigado a sus contrarios. Los que odian al Señor caerían aterrados, y su condenación quedaría sellada. Dios alimentaría a su pueblo con lo mejor del trigo, y con miel silvestre apagaría su sed. Dios, el Juez Supremo Salmo de Asaf. Salmo 82 Dios se alza en la asamblea divina y dicta sentencia en medio de los dioses. ¿Hasta cuándo harán ustedes juicios falsos y se pondrán de parte de los malvados? Hagan justicia al débil y al huérfano. Hagan justicia al pobre y al necesitado. Libren a los débiles y pobres y defiendan los de los malvados. Pero ustedes no saben, no entienden, andan en la oscuridad. Tiemblan los cimientos de la tierra. Yo dije que ustedes son dioses, que todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, morirán como todo hombre, caerán como cualquier tirano. Oh Dios, disponte a juzgar la tierra, pues tú eres el dueño de todas las naciones. Oración pidiendo la intervención de Dios cántico y Salmo de Asaf. Salmo 83 Oh Dios, no te quedes en silencio, no te quedes inmóvil y callado. Mira a tus enemigos, a los que te odian, alborotan y se rebelan contra ti. Han hecho planes astutos en contra de tu pueblo, en contra de tus protegidos. Han pensado venir a destruirnos para que dejemos de existir como nación, para que no vuelva a recordarse el nombre de Israel. Han hecho un pacto en contra tuya, han conspirado como un solo hombre. Los campamentos de Idem y de Ismael, los descendientes de Agar y de Moab. Gebal, Amón y Amalek, los filisteos, los que viven en Tiro. Y hasta los asirios se han unido a ellos, y son el brazo fuerte de los hijos de Lot. Haz con ellos como hiciste con Madian, como hiciste con Císara, como hiciste con Jabín en el arroyo de Quizón. Que fueron destruidos en Ende, que fueron convertidos en estiércol de la tierra. Haz con sus hombres importantes como hiciste con Aureb y con Sib. Haz con todos sus jefes como hiciste con Seba y con Salmoná, que quisieron apropiarse de los pastizales de Dios. Dios mío, haz que rueden como zarzas, como hojas secas arrastradas por el viento. Y así como el fuego, quema el bosque y consume los montes con sus llamas. Así persíguelos con tus tormentas y espántalos con tus tempestades. Avergénzalos, Señor, para que recurran a ti. Que sean avergonzados para siempre, que se avergüencen y mueran. Que sepan que sólo tú eres el Señor, que sólo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Anhelo por la casa de Dios del Maestro de Coro, con la cítara de Gat, de los hijos de Coré. Salmo. Salmo 84, cuán hermoso es tu santuario, Señor Todopoderoso. Con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios de tu templo. Con todo el corazón canto alegre al Dios de la vida. Aún el gorrión y la golondrina hayan lugar en tus altares donde hacerles nido a sus polluelos. Oh Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Felices los que en ti encuentran ayuda, los que desean peregrinar hasta tu monte. Cuando pasen por el Valle de las Lágrimas lo convertirán en manantial y aún la lluvia lo llenará de bendiciones. Irán sus fuerzas en aumento y en Sion verán al Dios Supremo. Señor, Dios Todopoderoso, Dios de Jacob, escucha mi oración. Mira, oh Dios, con buenos ojos a aquel que es nuestro escudo, a quien tú has escogido como rey. Más vale estar un día en tus atrios, que mil fuera de ellos. Prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad. Porque Dios el Señor nos alumbra y nos protege. El Señor ama y honra a los que viven sin tacha y nada bueno les niega. Señor Todopoderoso, felices los que en ti confían. Proverbios 17 más vale comer pan duro y vivir en paz que tener muchas fiestas y vivir peleando. El siervo capaz llega a ser amo del hijo indigno y tiene parte en la herencia como los otros hermanos. El oro y la plata, el fuego los prueba, los pensamientos los prueba el Señor. El malvado y el mentiroso hacen caso de las malas lenguas. El que se burla del pobre ofende a su creador, el que se alegra de su desgracia no quedará sin castigo. La corona de los ancianos son sus nietos, el orgullo de los hijos son sus padres. Ni al tonto le sienta bien el hablar con elegancia, ni al hombre respetable el hablar con engaños. El que practica el soborno cree tener poderes mágicos, pues alcanza el éxito en todo lo que emprende. Quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor, quien insiste en ella, aleja al amigo. Cala más un regaño en el entendido que cien azotes en el necio. El revoltoso sólo busca pelea, pero le enviarán un mensajero cruel. Vale más toparse con una osa furiosa que con un necio empeñado en algo. Jamás el mal se apartará de la casa del que paga mal por bien. Río desbordado es el pleito que se inicia, vale más retirarse que complicarse en él. Perdonar al culpable y condenar al inocente son dos cosas que no soporta el señor. ¿Por qué viene el necio, dinero en mano, a comprar sabiduría, si no tiene entendimiento? Un amigo es siempre afectuoso y en tiempos de angustia es como un hermano. El imprudente da fianza por su amigo y se hace responsable de él. Al que le gusta ofender, le gusta pelear, el fanfarrón provoca su propia ruina. Jamás la mente perversa se encontrará con el bien, la lengua embustera caerá en la desgracia. Ser padre de un necio trae sólo dolor, ser padre de un tonto no es ninguna alegría. Buen remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta energías. El malvado acepta soborno en secreto, para torcer el curso de la justicia. La sabiduría es la meta del inteligente, pero el necio no tiene meta fija. El hijo necio es para sus padres motivo de enojo y amargura. No está bien multar al inocente ni azotar al hombre honorable. Es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma. Hasta el necio pasa por sabio e inteligente cuando se calla y guarda silencio. Jesús y Nicodemo Juan capítulo 3 del 1 al 21. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre, para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oye su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó, tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos, y somos testigos de lo que hemos visto. Pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el hijo del hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el hijo del hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. El amor de Dios para el mundo. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el hijo de Dios, no está condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado por no creer en el hijo único de Dios. Los que no creen, ya han sido condenados, pues, como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz, y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad, se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Los aliados de David. Primera de Crónicas, capítulo 12. Cuando David todavía estaba desterrado de la presencia de Saúl, hijo de Kis, un grupo de guerreros valientes que iban a ser sus aliados en la guerra fue a unirse con el enciclar. Estos guerreros estaban armados con arcos, y lo mismo podían lanzar piedras con la onda que disparar flechas, con la mano derecha o con la izquierda. Eran los siguientes. Parientes de Saúl, de la tribu de Benjamín, Ayeser, el jefe, y Joás, hijos de Sema A, del pueblo de Gibeá, Gesiel y Pelet, hijos de Asmábet, Beracá y Jeú, que era del pueblo de Anatot, Ismaías, Gabaonita, uno de los treinta valientes y jefe de ellos, Jeremías, Jasiel, Juanán, Josabat de Gederá, el Usai, Jerimot, Belías, Semarías, Cefatías, el Arufita, el Caná, Isías, Azarel, Joéser y Jasobeam, Coreítas, y Yoelá y Zebadías, hijos de Jeroam, de Giud. También de la tribu de Gad se pasaron algunos al lado de David cuando estaba en la fortaleza del desierto. Eran guerreros valientes, entrenados en la guerra y armados, con escudo y lanza. Tenían aspecto como de leones y corrían por los montes como venados. Eran los siguientes, Eser, el primero, Abdias, el segundo, Eliab, el tercero, Mismaná, el cuarto, Jeremías, el quinto, Atai, el sexto, Eliel, el séptimo, Juanán, el octavo, el Zabad, el noveno, Jeremías, el décimo, y Macbanay, el undécimo. Estos descendientes de Gad eran jefes del ejército. Uno solo de ellos valía, el menor por cien y el mayor por mil. Estos fueron los que atravesaron el Jordán en primavera, cuando el río iba crecido hasta los bordes, e hicieron huir a todos los que había en los valles, al este y al oeste. Además, algunos hombres de las tribus de Benjamín y de Judá fueron a unirse con David en la fortaleza. David salió a su encuentro y les dijo, Si vienen ustedes en son de paz y para ayudarme, acepto de todo corazón que se unan conmigo, pero si vienen a traicionarme y entregarme a mis enemigos, a pesar de que no he cometido ningún crimen, que el Dios de nuestros antepasados lo vea y los castigue. Entonces Amasai, jefe de los treinta, poseído por el espíritu, exclamó, Paz a ti, David, hijo de Jesús. Que la paz esté contigo. Paz a ti y a los que te ayuden, porque tu Dios te ha ayudado. David los recibió y les dio puestos entre los jefes de la tropa. También algunos de la tribu de Manasés se pasaron al lado de David cuando éste se fue a vivir con los filisteos, para luchar contra Saúl. Aunque de hecho David no pudo ayudar a los filisteos, porque sus gobernadores, después de reunirse, decidieron despedirlo, pues dijeron, A costa de nuestras cabezas se pasará a Saúl, su señor. Los hombres de la tribu de Manasés que se pasaron al lado de David cuando éste se fue a Ziklag, fueron Adna, Josabad, Gediael, Michael, Josabad, Elihu y Siletai, jefes de batallones de Manasés. Estos fueron los que ayudaron a David al frente de la tropa, porque todos eran guerreros valientes y llegaron a ser jefes del ejército. Y día tras día llegaban más refuerzos a David, hasta que se formó un gran ejército, un ejército de veras formidable. El ejército de David. Este es el total de las fuerzas equipadas para la guerra que se unieron a David en Hebrón, para pasarle el reino de Saúl, según el mandato del señor, de la tribu de Judá, 6.800 hombres con escudos y lanzas, equipados para el combate. De la tribu de Simeón, 7.100 guerreros valientes, equipados para la guerra. De la tribu de Levi, 4.600 más 3.700 de la familia de Aarón, con Joyadá, su jefe, y con Sadoc, joven y valiente guerrero, con 22 jefes de su familia. De la tribu de Benjamín, la misma tribu de Saúl, 3.000 hombres, pues hasta entonces la mayoría de ellos había permanecido fiel a Saúl. De la tribu de Efraín, 20.800 guerreros valientes, famosos en su clan. De la media tribu de Manasés, 18.000 hombres que habían sido nombrados para ir a establecer a David como rey. De la tribu de Isaacar, gente experta en conocer los tiempos para saber lo que Israel debía hacer. 200 jefes con todos los hombres de su tribu bajo sus órdenes. De la tribu de Sabulón, 50.000 soldados en pie de guerra, con toda clase de armamento, firmemente decididos a ayudar a David. De la tribu de Neftalí, 1.000 jefes con 37.000 hombres armados con lanzas y escudos. De la tribu de Dan, 28.600 soldados. De la tribu de Acer, 40.000 soldados en pie de guerra. Además, del otro lado del Jordán, 120.000 hombres de las tribus de Rubén y Gad y de La. Media tribu de Manasés, equipados con toda clase de armamento. Todos estos guerreros, en formación de batalla, fueron a Hebrón firmemente decididos a establecer a David como rey de todo Israel. Y todos los demás israelitas, sin excepción, estaban resueltos a hacer lo mismo. Estuvieron allí con David durante tres días, comiendo y bebiendo, porque sus compatriotas les habían preparado lo necesario. Además, sus vecinos, aún los que eran de Isaacar, Sabulón y Neftalí, les llevaron comida en asnos, camellos, mulos y bueyes. Les llevaron provisiones varias, harina, tortas de higos, pasas, vino, aceite, toros y ovejas. Todo en abundancia, había mucha alegría en Israel. Visión de la cinta de medir. Zacarías capítulo 2. Aún tuve otra visión. Se me apareció un hombre que llevaba en la mano una cinta de medir. Le pregunté, ¿a dónde vas? Y él me contestó, voy a medir la ciudad de Jerusalén para saber su largo y su ancho. Entonces vi que se iba el ángel que había hablado conmigo, y que otro ángel le salía al encuentro y le decía, corre a decirle al joven que lleva la cinta de medir, Jerusalén va a ser de nuevo habitada, y serán tantos sus habitantes y ganados que no podrá tener murallas. Pero el Señor afirma, yo seré como una muralla de fuego alrededor de Jerusalén, y en medio de la ciudad mostraré mi gloria. El Señor salvará a su pueblo. El Señor afirma, yo hice que ustedes fueran dispersados en todas direcciones. Pero ahora les digo, huyan pronto del país del norte. Escapen de Babilonia, donde viven desterrados ustedes, los que vivían en Sion. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor Todopoderoso me ha enviado con este mensaje contra las naciones que lo saquearon a ustedes. Cualquiera que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Por eso, yo mismo lucharé contra esas naciones, y haré que sus propios esclavos la saquen. Así mostrará su gloria el Señor Todopoderoso, y así comprenderán ustedes que Él fue quien me envió. El Señor afirma, canten de alegría, habitantes de Jerusalén, porque yo vengo a vivir entre ustedes. Cuando esto suceda, muchas naciones se unirán al Señor. Y Él dirá, también estas naciones serán pueblo mío. Y yo viviré entonces entre ustedes. Así comprenderán ustedes que el Señor Todopoderoso me ha enviado. El Señor tomará nuevamente a Judá como su posesión especial en la tierra santa, y proclamará de nuevo a Jerusalén como su ciudad elegida. Que todo el mundo guarde silencio ante el Señor, pues Él viene a nosotros desde el santo lugar donde habita. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal, mi sitio en internet es demim.es.tl